Bueno, esta parte tenemos que hacerla así, sí, porque es muy importante. El otro día invitamos a dos personajes aquí que fueron en su momento muy conocidos a nivel nacional, un docu-reality que explotó la televisión. Ahí todos querían ser flight-tech, que fue el docu-reality Dachi Kangri, donde salía, bueno, obviamente Dachi Kangri, pero Mati y JC, que eran dos de los flight-techs que venían subiendo. Yo creo que al final terminaron robándose el protagonismo en ese docu. Y en uno de los capítulos, bueno, ellos contaron la historia y todo, pero en uno de esos capítulos sale Endo. Y para la mayoría de los que les gusta el reggaetón y vieron ese docu, ese es uno de los mejores capítulos que hicieron ese crossover de música con los flight-techs que estaban saliendo en la tele. Y yo no sé si lo habéis visto, te lo han comentado así como, oye, Endo, tú saliste en este docu. Sí, yo lo vi, yo lo vi, claro que lo vi, yo lo vi. Pero en ese momento, ¿tú sabías la importancia de ese docu? No, 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 no. Te invitaron nomás. Me invitaron y yo, este, porque Noah, Noah, era mi manejador, el de... ¿El de Bad Bunny? El de Bad Bunny. ¿En serio? Sí, él venía conmigo para Chile, entonces él era mi manejador. Ya. Y él fue, él me decía, Endo, ¿quieres, este, están ofreciendo esto? ¿Quieres ir o no quieres ir? Y algunas cosas yo, ese, yo no sabía la importancia. Y también, este, estaba en otra, estaba loco, estaba ignorante, más, más, cabro chico. Entonces, pues, pues, nos decía que no, que sí. Pero a ese le dije que sí, y no sabía la importancia. Me dieron que me iba a acompañar al mall, a comprar ropa, que me iba a acompañar al show. Y yo, dale, que vayan, que vamos para allá. ¿Te dijeron así que era un canal de tele nomás, algo de eso? No, no me dijeron, yo creo que ni eso yo sabía. Yo no sabía ni qué era eso. Yo nomás. Claro, pero salió en la pantalla abierta, yo creo que lo vio mucho. Mira pa allá, yo no sabía nada. Mucha gente. Bueno, este momento es épico, a ver. más encima fue en el peak de Endo acá en Chile fue épico este momento ahora que es un recuerdo pero en el momento fue furor ¿qué opinas cuando te ves así para esos años? ¿cómo te encontrás físicamente? el flow, la actitud comparado con el Endo ¿han habido cambios? si han habido cambios yo ahí yo no sabía nada yo no sabía ni nada ni un 40% ahí tenía 60% menos de conocimiento es como que un cabro que lo sacaron de la pobla a cantar y a romperlo no había experiencia no había nada de la vida mucho carrete carrete, eso era lo más que había yo amo el carrete todavía me hicieron rey la gente me hicieron rey ese día estaba nervioso así esto quería ser cantante en ese momento pero ahí no nada no había mucho talento todavía lo andamos buscando bien oculto, bien oculto ahora el malito ¿te lo hay que topar o el malito maloso? bueno él ahora sí es cantante no los he visto no, el JC ahora sigue con su emprendimiento de panadería le va súper bien pero el malito sí siguió su camino hay que buscar alto el talento de hecho tiene un tema con Casper tiene algunas cosas ahí no había mucho talento pero estaban las ganas de los cabros por lo menos estaban las ganas y aquí te pusiste bueno aquí es raro porque tú decís que ahí no sabéis nada quizá era un cabro joven que andaba a lo loco pero sí le diste sus buenos consejos sí, pero no sabía igual no sabía no sabía si eso iba a funcionar no, yo sabía ahora sí es más ya quiero forzarme a valer un hijo y quiero que esté bien por la ley y cuánto más se te faltan tres tres andan a lo loco sí entonces era como un loco aconsejando a otro loco claro, pero a mí se me tuvo un poquito más de suerte y claro le pude aconsejar lo que desde arriba ellos terminan con mucho respeto ahí pero eso era de verdad eso era de verdad sí, todo esto el real era un doku eso no era un librero no, era así tal cual este en este momento estaba haciendo papá hermano, yo creía que eso era un libreto que ellos eran unos actores que hasta hoy que me no ellos le grababan toda su vida los seguían todo el día de hecho, él fue papá mientras cerraba la serie lo grabaron mientras le fue a contar a la mamá tenían accidentes ah no papi, no pues hay que felicitar a esa gente yo creía que eso era un libreto no, si todo esto fue realidad doku reality doku realidad aquí le doy un consejo que me gusta mis problemas son eran triple que los tuyos y lo logré mis problemas eran el triple que los tuyos lo logré eso es verdad sí porque él quizás tenía claro, estaba saliendo en la tele iba a ser papá pero igual ya estaba trabajando en la tele tú tuviste que si no, es que cuando pasa eso pasa cuando dios dice cuando dios quiera eso pasa por más que uno fuerce y trate y esté haciendo las cosas bien si dios no quiere que pase no pasa estaba más emocionado yo pensaba que esa gente eran actores que estaban que me estaban